¡Suscríbete! Oh por dios, este tío tiene mil suscriptores y no lo sabe, tengo que enviarle un mensaje ahora mismo. No puedo morir todavía, debo enviar ese mensaje. Al fin se envió. Que divertido es jugar al garrismo sin que nadie te moleste, ahora voy a hacer escenas para mi próximo vídeo. La 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 la, pondré esta botella encima del escritorio para darle un poco más hogareño a la casa. A ver, veré mi canal de Youtube, pero que mierda, solo hay puros comentarios insultándome que se les echo a perder su juego con mis addons, y peruanos criticándome por ser chileno. Aquí hay un comentario, interesante, hola masterlockendos15, soy el ingeniero, solo quería comentarte de te dejes de pajear y que revises la cantidad de suscriptores que tienes ahora. Y ponte a hacer un puto vídeo para Youtube ya que el vídeo de addons para mod me dejó insatisfecho. A ver, vamos a ver cuántos suscriptores tengo, la última vez había disminuido a 800, lo que me deprimió mucho. Oh por dios, esto es un sueño hecho realidad, alcance los mil suscriptores. Aquí está mi cámara, ahora hacer el vídeo. Me gustaría ir a la luna, algún día. No se preocupe señor, yo le solucionaré su problema de no poder ir a la luna. Oh por dios, es un cohete de verdad, mi sueño se está haciendo realidad. Ahora usted, solo debe sostener esta cuerda, y disfrutar del viaje. Ahora disfrute del viaje señor. Voy a aplastar a este gordo de mierda, y me convertiré en el campeón de los pelotudos. Uno, dos, tres, gané. Eres un cabeza chica. ¿A quién coño le llamas cabeza chica, cabra de pene? Sálvame super hombre musculoso. No. Eres un cabrón. Jajajajajaja, espero que a la gente le guste este pequeño vídeo. Bien, ahora lo convertiré en un vídeo y luego subirlo xd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!